Y, háblanos también de tu relación actual con Chaka, ya que lo acabas de mencionar, o sea... Chaka. Yo no sé si tú llegaste a ver el video de... ¿El verdadero gobierno? Sí. Él está ahí también. Anyway, Chaka salió y yo hablé con él. Un saludo para Chaka. Un saludo para Chaka. Yo hablé con él, es el gallo mío, porque lo conozco hace mucho, sé lo que él estaba haciendo para el movimiento y toda la vaina. Cae preso, después cayó preso y él está en una situación que él todavía no puede moverse como se quiere mover. Sí, sí. Definitivamente. Yo no lo he visto, pero hablé con él en el teléfono. Heavy. Ahora mismo lo mandé a buscar con Indio porque no sé si cambió el teléfono. Y le mandé a buscar para hablar con él, para que se tire para la fiesta. El que yo iba a ser 19. Sí, sí. Sí, eso, toda esa cosa, tú me entiendes. Toda esa cosa hay que cogerla en consideración, pero si ninguna de esas cosas se impide... No, claro. Bueno, yo no veo por qué él no puede tallar. Ya, y ¿en qué estás trabajando tú actualmente con Titón Rosabella, aparte de trabajar con tu hijo? No, no sé si. Con Wallaboy. Top Wallaboy. Se está trabajando con... Mira, específicamente. Yo estoy trabajando con él. Tengo un par de artistas y panos para el radio en español. Que ni ellos mismos saben que yo voy a trabajar con ellos. Diablo, ¿cómo así, loco? Explícame eso, viejo. Dime, ¿cómo así? Es que yo soy así, my brother. Yo sé, yo veo una visión, yo voy y escojo, manegos, dime, ven, esto es lo que es, pan, y yo tengo, ¿cómo te digo?, la suerte, vamos a ponerlo así, que la gente se llevan de mí y ven mi visión. Yo sé cómo explicarme de una manera que tú puedes ver lo que yo estoy diciendo y cogen el chance. O sea, yo tengo un par de artistas que yo ni decidí, ellos ni saben que yo voy a trabajar con ellos, pero que yo tengo que ser parte de este movimiento español, ¿tú entiendes?, porque esto ahora mismo está en un transcurso que ahorita van a entrar esas compañías de corporaciones grandes que van a empezar a usar esto para promover los productos de ellos y yo quiero estar aquí para que me den uno de esos cheques. Ya, como debe ser. No, y ya existen varios artistas ya registrados, o sea, firmados, dominicanos. Dígase Lapis, Puerta Callejeros, esa gente están firmados ya con casas disqueras. Mira, si yo iba y nací, yo iba y nací, pero lo que pasa es que yo tengo que ver más cosas antes de creer, porque yo sé Tigres que están, mira, yo me le tiré una vez a Jim Jones, ¿tú sabes quién es Jim Jones? Claro, claro. Militarmente, en tripa, dime, yo, ve acá, yo nunca, yo quiero hablar contigo, con un coro de él, yo, pero habla conmigo aquí, dime, chequeate esto, yo tengo una historia que quiero vender. ¿Qué? ¿Tú rapeas? Yo no rapeo, bro, yo no sé ni pintar, le sigo diciendo una historia, una película, una vaina bacana de la vida mía. Yo acabo de salir, tengo dos semanas, dos semanas que salí de la prisión y yo soy de este coro. Y desde que saliste fue Josias, wey. Y estoy allí arriba, el guardaespaldas de él, me está diciendo, yo, ¿sup? Yo veo un tigre raro, yo, ¿sup? Y sigo hablando, el panita de él al lado le dice, oh, shit, tú eres de ese coro. Yo le digo, yeah, yo soy el coro. Me dice, oh, shit, le dice el Jim Jones, tú lo conoces, tú ha ido de ellos, ellos estaban allá arriba encendidos, buscándose, dando toda la vaina. Cayen preso, salió en todos los periódicos, boom. Oh, shit, bang, me dice el tigre, el guardaespaldas. Yo, tigre, ¿tú no te recuerdas de mí? Nah, my brother, ¿quién tú eres? Yo soy el hijo de fulana, el nieto de fulanita. Cuando yo me crié, boom, ahora este es el guardaespaldas de Jim Jones, que ya no le está poniendo atención a Jim Jones, me está explicando a mí cómo es que él me conoce. ¿Tú me entiendes? Y cómo yo debo conocerle a él. Ese es tu guardaespaldas ahora mismo. Tú estás viendo cómo yo desarmé toda esa situación. Él nunca se olvidó de mí. Yo me tiro al estudio, al Bird Gang Studio. El pana mío es Shooter de Bird Gang, que está con ellos. Shooter, yeah. Ese es pana mío. Dime, Shooter, yo lo voy a, oye, dime, ¿vas a ir para la fiesta? Sí, anyway, yo voy a tirar la foto ahí tuya, invitado con el logo de Bird Gang. Eso no dedica a los locos, eso yo lo voy a poner, porque si alguien, yo, ¿quién te dijo a ti que tú puedes poner el logo de Bird Gang allá? Shooter, nigga. Oh, está bien. Uno no hace bultos forzados. Yo puedo hacer bultos forzados. Yo tengo páginas que están ahí, que tienen Lamborghini, que yo les digo ahora mismo, yo, gato, tirate para acá y parqueame eso ahí. Y lo pongo ahí, que se monte ahí. ¿Para qué? ¿Tú no tienes eso de verdad, my brother? Es engañarnos a uno mismo. Si estamos haciendo una película, que todo el mundo sabe que es una vaina de fantasía, si estamos haciendo un papel de una vaina, pero no te voy a hacer una pantalla de que yo tengo esto y esto. Cuando tú veas que yo estoy haciendo bd es porque lo tengo. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Pero na.